Queremos informar que el movimiento al socialismo ha fracasado en el revocatorio que le querían hacer al alcalde de Cochabamba, José María Leyes. No han podido cumplir con el llenado de los libros. Es por eso que, como lo anunciábamos las semanas anteriores, hay un complot, hay un golpe judicial contra nuestro segundo vicepresidente de los demócratas. Su audiencia es el día viernes en la tarde y esperamos que esta justicia, que está tomada por el gobierno del MAS, pueda devolver los derechos políticos del alcalde de Cochabamba, don José María Leyes, que de manera voluntaria se ha presentado a todos los procesos judiciales que tiene de persecución política. Es por eso que nosotros exigimos al gobierno nacional que se respete la independencia de los órganos del Estado, que se respete el órgano judicial, que los jueces cumplan con lo que establece un juez, no puede prohibir los derechos políticos, los derechos humanos de una persona que ha sido electa por voto.